Hoy aprenderemos a realizar una tarántula con limpia pipas. Quédate conmigo, comenzamos. Tomamos un limpia pipas, lo doblamos a la mitad, hacemos un doblez de un centímetro, hacemos otro de la misma manera. Haremos un tercer doblez de dos centímetros, damos vuelta y haremos otro de la misma medida. Enseguida tomamos dos limpia pipas, cortamos a la mitad y lo colocamos de esta manera. Tomamos el cuarto que nos sobró y vamos a empezar a dar vuelta en cada uno de los extremos. Tomamos otro y haremos lo mismo. Poco a poco vamos a ir bajando las puntas para que nos vaya quedando de forma redonda. acomodamos de esta manera, tomamos otro limpia pipas y seguimos tejiendo. Y seguimos tejiendo. Y ahora nos va a quedar esta forma. Doblamos las puntas y colocamos la pieza que hicimos anteriormente. Tomamos uno de los extremos y damos vuelta. Haremos lo mismo con el otro. Este sería el cuerpo de nuestra tarántula. Ahora vamos a tomar otro limpia pipas, lo colocamos de esta manera y damos vuelta. Estas serán las patas. Seguimos colocando otro limpia pipas y por último damos vuelta. Ahora cortamos para emparejar las patas. así hasta terminar con todas. Enseguida tomamos otro limpia pipas y vamos a ir dando vuelta alrededor de cada una de las patas. Damos dos vueltas y seguimos haciendo lo mismo con las patas sobrantes. El que nos sobró lo seguimos enredando en el cuerpo y al final en la pata. Ahora doblamos cada una de las patas de las patas de las patas hasta terminar con todas. Tomamos un trocito de limpia pipas y vamos a dar vuelta formando un círculo. le ponemos silicón y lo pegamos en esta parte en la pata enseguida acomodamos las patas únicamente vamos a hacer dobles en esta parte y en la punta así con todas las patas para darle más color con un marcador indeleble vamos a pintar la parte de abajo de las patas así hasta terminar con todas enseguida dejamos un espacio y seguimos pintando otra parte lo mismo con todas las patas por último pintamos las puntas de la misma manera así hasta terminar con todas tomamos tomamos un encendedor y quemamos esta parte para dar más forma por último pintamos de negro esta parte que serán los ojos la podemos la podemos la podemos hacer también en color negro o del color que ustedes prefieran esta la podemos utilizar para decoración en este mes de noviembre espero que les guste comenten comenten lo que les gustaría que hiciera en estas fechas comparte suscríbete y hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.